Las Fuerzas Armadas Mexicanas lanzaron este febrero, febrero de este año, el mejor maldito comercial para reclutar gente que puede haber en la historia. Vamos a hablar de la Selección Mexicana de Fútbol y vamos a ver los jerseys más bonitos que ha tenido la Selección. Chiqui Baby se llegó el jueves y es momento de la jerga. Ay, disculpe que no grite tanto, pero vengo un poco indispuesto, señores. Viene un poco cobijina. Un poquito indispuesto. Fátima Quesada aquí con nosotros. ¿Qué tenemos hoy? Amigos, el día de hoy yo les voy a hablar de esos famosos. Ya se las trojó, esos famosos. No, 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 no. Esos famosos, esos íconos mexicanos que le dieron la vuelta al mundo por ellos, por ellos nos identifican. Machos mexicanos, no se los puede perder. Y también los mejores jerseys de la Selección Mexicana. Con Juan José Sánchez. Con Juan José Sánchez y su área chica. Y bueno, hoy son los jueves de los manjares del Ayubuapi. Aprovechando, aprovechando que, bueno, pues ando un poquito enfermo, yo le vengo a hablar de una regada que hizo la Sedena con una música. Mi Fátima, híjole. ¿Qué tal si empezamos de una vez el programa y nos vamos con todo? ¡Vámonos de una vez! ¡Chiqui Babies! Las Fuerzas Armadas Mexicanas lanzaron este febrero, febrero de este año, el mejor maldito comercial para reclutar gente que puede haber en la historia. ¿Quieres saber cómo lo hicieron? Lo único que tuvieron que hacer fue ponerle la música de Halo 3, escrita por el grandioso Marty O'Donnell, en la parte en la que salen los Scarabs. Usted la conocerá como El Gran Viaje, así se llama la rolita, no se la podemos poner por asuntos de copyright, pero si quiere, búsquela así, El Gran Viaje. Ay, más o menos suena así. La Sedena utilizó esta canción, no sé si con conciencia de dónde venía o simplemente se les hizo una rola genial y quisieron ponerla en su promocional, pero a mí me tienen completamente comprado, eh, si me prometen ser un Spartan 2, yo me uno aquí y ahorita, señores. ¡Pobre del becario! Sí, ya sé, lo más seguro es que haya sido un error, ya que pues es demasiado conocida la canción, es demasiado conocida la saga de Halo como para no saber qué tipo de rolita estás usando, ¿no? Es un señor el que editaba y dijo música épica sin copyright, le salió a Halo. Ándale, pero esa sí tiene copyright. ¿Pero puedo engañar? Pues mire, eh, también se pudo haber dejado llevar por el internet. Lo que sí es que, pues las bromas no se hicieron esperar, varios usuarios en Reddit se dieron cuenta y hicieron a la Sedena darse cuenta de este error y en menos de lo que canta un gallo, pues ya bajaron el video, lo quitaron de todas sus redes sociales, pero aún así quedó para la historia. No es la primera vez que llega a darse una confusión de este tipo, según estaba leyendo, Donald Trump en su campaña de reelección también llegó a utilizar música de League of Legends para ahí su promo que quede chido, así que no es la primera vez y tampoco pues somos los únicos en cometer este tipo de equivocaciones. Yo no sé, yo la neta sí me motivé, sí me quiero unir y si me promete una armadura a mí unir, yo jalo, mire, jalo. A donde usted quiera, patro, yo voy. Pura gente del señor. No, no se crea. Vamos contigo, Fátima Quesada, del otro lado del estudio. Vamos a ver qué nos trae. El otro lado del estudio. ¡Tarán! El otro lado del estudio. Un nuevo cuadro. Quiero, quiero, quiero. Eh, bueno, la verdad es que esas cosas pasan en ocasiones, toman música por ahí, tomamos música que tiene. ¡Ja, ja, ja! La semana pasada. Este, pero bueno, pero bueno, el día de hoy yo les voy a hablar de esos personajes icónicos que, pues, nos representan como país en diferentes partes del mundo, pero que han dejado también esas enseñanzas para la misma ciudadanía. Chéquense la nota. Nuestra cultura ha rebasado los límites, tanto que muchos extranjeros aman aprender a hablar español, en especial el mexicano. Pero hoy leeremos un poco sobre esos personajes más reconocidos en el mundo que hacen que nuestro país destaque con todos los demás. Aquellos ciudadanos extraordinarios, con hechos y hazañas ejemplares, que el país considera un tesoro. Sor Juana Inés de la Cruz. Escritora mexicana, la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII, la influencia del barroco español, visible en su producción lírica y dramática, su espíritu inquieto y su afán de saber, la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo. Sor Juana Inés de la Cruz prefirió el convento al matrimonio para seguir gozando de sus aficiones intelectuales. Es la última gran poeta de los siglos de oro de la literatura en español. Su vida intelectual fue muy intensa y abarcó todos los saberes de la época. Su poesía destaca por una deslumbrante belleza sonora, ingenio y profundidad filosófica. Su obra se fue volviendo más crítica, sobre todo enfocada a su desempeño social como mujer. Es por eso que se le considera una de las primeras feministas mexicanas que, sin saberlo, empezaría a abordar en temas de género y rebelión. Frida Kahlo. Una de las pintoras mexicanas más reconocidas de todos los tiempos. Frida comenzó a pintar debido a una inmovilidad que le provocó un accidente en autobús. Se relaciona con varios artistas, entre ellos la fotógrafa Tina Modotti y el entonces ya reconocido artista Diego Rivera, con el cual contrajo matrimonio. Frida fue una artista con una intensa actividad. En lo político, fue miembro del Partido Comunista y una fiel activista de izquierda. Frida afirmaba que, al contrario de los pintores surrealistas, ella no pintaba sus sueños, sino su realidad. Sus cuadros se encuentran en numerosas colecciones privadas de México, los Estados Unidos y Europa. Su personalidad ha sido adoptada como una de las banderas del feminismo, de la discapacidad, de la libertad sexual y de la cultura mexicana. Diego Rivera Muralista mexicano nacido en Guanajuato en 1986, es uno de los máximos representantes del muralismo mexicano, junto con David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Su obra se basaba en una observación y crítica social, pintó grandes frescos sobre la historia y la sociedad de su país en los techos y paredes de edificios públicos, expuso y trabajó en los Estados Unidos. Sus últimas obras las realizó en mosaico de piedras naturales y se enfocaba mucho en la representación del indígena y la lucha de las clases sociales en nuestro país. Fue acreedor del Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1950. José Guadalupe Posada Pintor y caricaturista mexicano, famoso por sus litografías con escenas de muertes, estampas populares y caricaturas sociales inspiradas en el folclor. Fue un pionero de la gráfica mexicana como la conocemos hoy en día. Ilustrador de corridos, crímenes, leyendas y milagros. Es el creador de un sinfín de simbolismos que definen hasta el día de hoy lo que conocemos como México, especialmente en sus trabajos relacionados con el Día de Muertos, la muerte en México y ese legendario personaje que nos es tan cercano como la Catrina. Posada, nutrido por el arte popular de nuestro país, hizo una interpretación única y más que notable del espíritu del pueblo mexicano en muchos niveles, el político, el estético, el cotidiano y el religioso mitológico. Estas son algunas de esas personalidades que han dejado a México una extensa cultura y todo esto es digna de presumir a todo el mundo. ¡Ahí lo tienen amigos! La verdad es que como se menciona ahí en la cápsula, por ahí Sor Juan Inés de la Cruz es caracterizada por ser una de las primeras feministas, sin catalogarla de esa manera en esa época, pero pues bueno, ustedes déjenme saber para poder estudiar, amigo. Sí. Hizo varias cosas, la verdad, muy positivas, que las mujeres no teníamos permitidos, pero en la actualidad pues ya es libre de... ¡Tiene corredera! ¡Tiene corredera! ¡Tiene corredera! ¡Tiene corredera! ¡Viva Carlos! ¡Ay, qué bonita canción! ¿Y la India María por qué no sale? Amigo, la India María es otro personaje icónico, pero pues puedes comentar ahí. ¡Y la India es india! ¡La mente es soñosa! Nombre Cantinflas también, por ejemplo, Chespirito, son personajes que revolucionaron México y que llegaron pues los programas a diferentes partes del mundo. No, ni Pedro Infante Bueno amigos, nosotros vamos a ir a un pequeño corte comercial Pero regresamos con más y ya llegó la jerga En la calle, oficina En transporte, en la tiendita En el banco, en el parque Supermercado, en la esquina En las plazas, centros comerciales En el fútbol Donde sea, toma distancia Ayuntamiento de Aguascalientes ¡Gracias! 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 Amigos estamos de regreso en esta sección Que es el área chica Con Juan José Sánchez Como está toda esa gente bonita Ya llegó la jerga que nos están viendo Estamos perfectos Ahora si ya estamos en esta sección que se llama El área chica y les tenemos una sorpresa De parte de La Verdad TV Ya en ese radio El día El día domingo Se estrenaron No, no, pues ahorita viene la sorpresa Es la sorpresa, un baile mío Ojalá y no se vomiten Pero bueno, vamos a hablar de esto El día domingo se dieron los uniformes oficiales del equipo De La Verdad FC Y como no, aquí les traemos la nueva adquisición El nuevo jersey, están en todas las tiendas De Club Necaxa, búsquenlo No se crean Este es el nuevo uniforme Y espero que les guste El nuevo uniforme El nuevo uniforme De La Verdad FC El escudo que nos representa Los patrocinadores Aquí tenemos Ya viene con la barriga A Junior, ya viene con tu barriga Soy el panza blanca Como existen los de León Los panza verde Yo soy el panza blanca Este, los patrocinadores Tenemos La Verdad TV Tenemos el micrófono cayéndose Bueno, tenemos ANC Radio En La Liga El escudo de La Liga Oficial Atrás tenemos claramente mi número Y mi nombre El trasero Y no tenemos trasero Por aquí hacemos popo Si te pones una playera Y una frase motivadora ¿Quién nos hace el favor de leerla? La aventura Ahí viene Un hombre triunfador Es aquel que puede hacer Una base firme Con los ladrillos Que otros le han tirado El número del dorsal Y el nombre de Juanjo Sánchez Que es el que anda ahí dando reglas En el partido Escuchaban eso del que anda dando reglas Reglas Pero otra cosa es que no lo respeten Yo lo doy Pero si no lo respetan Eso no es Y ahora Fátima Que estamos en mero 16 de septiembre 17 de septiembre Perdón Se me fue el 16 Es que la fiesta iba a durar ¿Quieres que la fiesta dure Hasta el siguiente día El que viene Y quieres que todos los días En 16 Si hubo pura ley seca Eso sí Maldita sea ¿Has adquirido tu alcohol amigo El fin de semana pasado? Me exalté Ya me di a conocer Que andaba tomando en ley seca Eso sí estuvo mal Pero bueno Hoy por ser 17 de septiembre Y pasamos las fiestas patrias Vamos a hablar de la selección mexicana de fútbol Y vamos a ver los jerseys más bonitos Que ha tenido la selección mexicana Vamos a la cápsula Ya son las fiestas patrias Y sabemos que como buen aficionado del fútbol Debes de tener una jersey de la selección mexicana Y si no Te voy a presentar las playeras más hermosas De la selección mexicana Para que obtengas una La que más te guste Comencemos Número 8 Bicentenario 2010 Justo después del mundial de Sudáfrica Sacaron esta hermosura de jersey Lo mismo que en Sudáfrica Solo que en color blanco Solo hubo 10.000 de estas Número 7 Sudáfrica 2010 La negra fue el hit en aquel año Algo que jamás habíamos visto Un color nada que ver con nuestros clásicos colores Pero la verdad Adidas se rifó con este diseño Número 6 Japón, Corea Visitante Otra que poco tiene que ver con los colores Sencilla pero bonita Fue la casaca de color vino Que llamó muchísimo la atención Y la verdad Es que si tiene con queso Número 5 Confederaciones 2017 No nos fue tan chido Alemania nos clavó 4 goles Pero ese no es el tema aquí El jersey era bellísimo Y además de estar basado en la playera de México 86 Número 4 Rusia 2018 Una playera con los colores clásicos Y será recordada como la gran victoria ante Alemania Número 3 Francia 98 La de local y visita eran unas completas hermosuras Representan al máximo nuestra cultura Y con el calendario azteca en el pecho Y los colores patrios Número 2 México 86 Una joyita Si te gustó lo del 2017 Obviamente te tiene que gustar la de nuestro mundial Es de las más bonitas Y la primera con las 3 franjas Número 1 Levi's en Argentina 78 Nadie se imaginaba Que esta marca de jeans Algún día iba a ser una playera para jugar foot La mera verdad es que es una chulada Que seguramente es difícil de conseguir Dime Para ti cuál es el mejor jersey Que ha tenido la selección mexicana Déjalo en la caja de los comentarios Y veremos la respuesta Investigación de Juanjo Sánchez Para allá llegó La jerga Ahora sí Fátima Estamos aquí de regreso De la cápsula Que vimos de los jerseys más bonitos Ahora sí que nuestra selección Tuvo unos jerseys Ha tenido Enchulada Enchulada En su tiempo Lo mejor Enchulada En su tiempo A lo mejor las personas decían Ese uniforme Está bien feo Y pasa el tiempo Y ahorita la onda retro Se usa la onda retro Y dices No manches Ese uniforme lo usó Luis García O Sague Sague el de A Sague lo conocen por Sague Por Sague Por la viborita Cuidado Así lo conocen a Sague Y muchos uniformes Que vieron en la cápsula El de México Francia 98 En el mundial Ese uniforme estuvo muy bonito También el de Alemania 2006 El que usaba una franca ¿Cuál es tu favorito? Yo creo que el de Alemania 2006 Ese es de mis favoritos Porque Fue un uniforme muy bonito Yo tuve el jersey original Pero Para mí nada más en Nostalgia El uniforme Nada más El rico El rico ¿Y sabes por qué lo tuve? No lo tuve en la línea ¿Sabes por qué lo tuve original? En el cuento Porque me lo gané en la coca En ese tiempo del mundial Es cuando te daban Los monitos cabezones No eres originales Y coca Tú si eres rico No El suerto El suerto En ese tiempo Salieron los monitos cabezones Eran unos monitos Que platican Ahora la policía Estamos hablando del compromiso Que fomentara el deporte Y no racismo Y aquí ya aparecieron Con eso ¿Dónde juega usted? Yo juego Pues con las Caicos Nada más Aquí La verdad FC En la liga Juan García Campos Ahora sí Todos los domingos Todos los domingos En la liga Juan García Campos Así es Y todos los martes Aquí mismo Por la verdad Y ahora vamos con Vicente Vamos con Vicente Los bancares de la Yuwopi Que nos tienen Esta ocasión Es muy buena La verdad Que en esta ocasión Se fueron a robar elotes Al campo Vamos a ver Que es lo que nos tienen Para vender Para vender La muerte de mi abuelo Muchachos Muchachos Estamos a punto De llegar Al lugar donde la magia Sucede Que elotes Es de un camarada Mío Que topo Desde la primaria Muchachos Vengo otra vez Con el equipo habitual El Birrias El Juanjo Y vamos a disfrutar Porque hoy Hay promoción De chascas Y sí En Aguascalientes Les decimos Chasca O no señores Se acabó Nada de esquite Nada de elote En vaso Nada de esas Pendejadas Aquí son chascas Y se acabó Y estamos aquí Con los amos Los dueños Y señores De este hermoso lugar Las chascas fresas Según me han comentado Los amigos De Pepe Chuy ¿Cómo están? ¿Qué dice el soccer? ¿Qué dice La química Y la danza? Les digo que esta gente Yo tengo años De verlas El señor José de Jesús La maestra Zayda Para los que siguen En el margil Margil de Jesús Aquí estamos aplicando La química Ahora Vezclas homogéneas De heterogéneas No se pierde la costumbre Ahora acá Echando chasca Díganos ¿Desde hace cuánto Tienen el local? Sí, cómo no Este Esta Navidad Que se aproxima Ya estamos por llegar A tres años Que abrimos Sí Y cómo Digo Pues yo lo conocí En otra época Ya de repente Pues Pegándole al asunto De los alimentos Y a qué alimentos Señor O sea Algo De nuestra tierra Chascas Sí Sí De hecho Nos conocimos Este Tengo el gusto De conocerte En el colegio margil Que ahí estuve Dando clases de fútbol Este El coach Del equipo de soccer Ahí del margil Los osos del margil Yo no jugué Nunca he jugado Pero Pero acá Buen entrenador Buen entrenador Entonces Este Pues aproximadamente Como les digo Hace tres años A iniciativa De nuestros hijos Este Dijeron Pues vamos a poner Un negocio Papá Es un negocio familiar Un negocio familiar Sabrán que bueno Al menos de mi lado No me gusta mucho El negocio familiar Pero qué bueno Que a usted Si le sirva Y le estén dando aquí ¿Cuál es la especialidad De aquí? ¿De qué lotes? Eh Miren Pues tenemos Lo básico Empezamos con Las chascas Y el elote Ajá La chasca Ya vieron Las presentaciones Aquí a mi espalda Tenemos la pantalla Con los precios Y este Lo que nos han Alabado mucho Es en relación A las salsas Tenemos unas salsas Picocitas Tenemos unas salsas Dulces Y entre las dulces Entre las dulces Tenemos la de guayaba La gente La gente oye Guayaba Para una chasca No es para nada común Exacto De hecho una salsa dulce Para una chasca Creo que no es muy común Exacto Porque el 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 grano El elote va salado Ajá Pero le ponen Poquita Poquita salsa de guayaba Les gusta Y luego ya le ponen mucho Entonces Una de las Innovaciones Que tenemos Es la salsa de Dulce de guayaba ¿Y cuántas variedades De salsas hay aquí? Sí mire Tenemos una Que le llamamos La ¿Cómo se llama? Sí sí Tenemos Tenemos la chilena Que es esa base De chile serrano A base de chile serrano Chile serrano Chile serrano Es el toque de la chilena Luego viene La salsa La salsa chipotle Como su nombre lo dice Lleva Su toque de chipotle Luego tenemos La de chile mole Esa es Le da un toque A la parecida Que hay en varios lados Sí Esa se escucha buena También Sí Tenemos dos aceites Dos aceites Uno Picocito va El aceite Se cose chile Y lleva un toque De ajonjolí Y otra Con un toque De cacahuate Otra dulce De las que tenemos Es la miel Miel con mostaza Esa es otra Salsa que tenemos La pony mostaza Clásica Y luego Por último Tenemos la más La más picosa De todas Es la salsa macha Como su nombre dice Esa es para machos Esa es para machos Porque luego No les avisamos Le ponen Y luego ya Ya andan Ablando el brazo Esa que trae Disculpe La salsa macha Está hecha De chile De chile de árbol Una mezcla secreta Una mezcla de química Muy bien Las hace usted Les digo que aquí Las salsas tienen El estilo Heisenberg Si quisiera bien Podría hacer metafetaminas La señora Como la serie Pero Ocupa los conocimientos En hacer salsa Para sus chascas Señor Sí señor Creo yo Un toque Es que también Contamos con elote Amarillo ¿No? Sí Ahorita van a ver La muestra Ahí tenemos En el asador El elote amarillo El elote amarillo Ya por su Naturalidad Es elote dulce Es aquí la manera De hacerlo Ya tenemos uno aquí Es el elote Se va Se pone a asar En el asador Desde luego Al irse asando Se le va poniendo Mantequilla Mantequilla Y se le va dando vuelta Se le va dando vuelta Hasta que se hace Ya vimos que la maestra Le echa acá Sal Y unas Yerbitas finas Lleva también ¿Cómo se llama? Pimienta Pimienta Qué buen toque Sí, eso se va asando Básicamente con mantequilla Y con pimienta Y se le va dando vuelta Se le va dando vuelta Y así está el elote amarillo Y aquí especial para los manjares De la verdad del centro ¿Qué nos van a preparar En qué lotes? Bueno, uno de los especialidades Que tenemos es el platillo Que le llamamos el empapelado El empapelado Como ustedes lo ven Es un plato de aluminio El cual en el fondo Ponemos un poco de mantequilla Y poquito de pimienta Uy, qué sazón Enseguida ponemos una capa De ¿Cómo se llama? Del champiñón Champiñones Champiñón O el chile poblano O puede ser combinado Hay gente que lo quiere Nada más de champiñón Hay gente que lo quiere De chile poblano ¿A usted cuál le gusta? O hay gente Yo combinado Combinado Sí, yo también voy por el combinado Entonces Este Va como les dije Va la mantequilla La pimienta Va el poblano Va el 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 hongo Y luego ya ponemos una capa Ponemos una capa de elote Que ya Ya estaba cocido Ponemos una capa de elote Y arriba ponemos un poco de Este De queso Para que Para que gratine Sí Y luego aquí a las brasas Como me gusta señor Al carbón La comida sabe mejor Y escúchelo bien Y si no Ve nada más Esta chasca Ya nada más hay que taparlo Sí, la tapamos un ratito Para que esté Para que esté más pronto Y este Y gratine bien Y agarre más caldo Y más rica Ya se ha muerto mi abuelo Ay, 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 ay Ya se ha muerto mi abuelo Ay, ay, ay Comiendo suri Ay, ay, ay Comiendo suri Ay, ay, ay Y bueno Y bueno Seguimos aquí en Pelotes Y nos encontramos Con un cliente habitual Roberto Que se acaba de pedir ¿Qué pediste mi amigo? Pedí una promoción De dos medianas Por cuarenta Aprovechando que Pues estamos de fiesta Y hay promoción aquí Por ahí está otro camarada Que no quiso salir A ver para que lo bachen Porque eso Dos en cuarenta Yo aquí tengo Un elotito amarillo ¿Ya la probaste viejo? Sí ¿Qué tal está? Esa es mi favorita Tengo ya mucho tiempo Viniendo acá Te le digo Aquí es un centro social Se puede venir Con sus camaradas Yo voy a probar Mi elote Que se ve Ulala ¿Qué tal? Buenísimo Salud A salud allá No mames Fíjate Sabes que está buena Cuando no puedes editar Un no mames ¿Me entiendes? Bueno Que además El elote amarillo Casi no es como Visual No Exacto Solo aquí en que elotes He visto Elotes amarillos Estoy hablando Con toda la boca llena Y es que Está jugoso Está un poquito salado Tiene ese toque De pimienta Algo de Así como De hierbitas Que no alcanzo Identificar Pero está Buenas Está perfecto Está perfecto ¿Ustedes quieren? Vengan aquí elote Mira La mía Delicioso Y ya con mi chasca Empapelada Antes de finalizar ¿Qué medidas de seguridad Están tomando Ante la contingencia De COVID-19? Quiero comentarles lo siguiente En relación a la A la pandemia Pues tenemos el cuidado Ahorita por la situación Que estoy hablando Y tendría que gritar A lo mejor No traigo el cubrebocas Pero aquí están Trabajamos con cubrebocas Trabajamos con nuestros guantes Las salsas Como las ven allá Esas van en un depósito Pero por la pandemia Ahorita las tenemos En un despachador Para que al hablar La gente o algo Pues no se vaya por ahí No les escupa Algo a las salsas Entonces tenemos Las salsas En unos despachadores También por situación De la pandemia Misma Ya tenemos tiempo Con unas promociones En las pantallas De aquí atrás Tenemos una promoción Por día Entonces esa promoción Por día Es para apoyar También a la economía De las personas De la gente Que ahorita está Pues mal ¿Verdad la economía? ¿Dónde lo podemos Encontrar? Aquí ¿Qué lotes? Estamos en la calle Ignacio T. Chávez 804 Como referencia Estamos entre El monumento A Benito Juárez Y la Villa Charra Como referencia Y vamos a hacer Esa promoción A ver si nos dan El queso más barato Estamos frente A la cremería Las flores Exactamente Enfrente de la cremería Las flores Yo voy a proceder Y es que ya no aguanto Las ganas de probar Adelante y provecho Gracias Esta deliciosa chasca Espero no quemarme La neta me vale ¿Qué te puedo? ¿Qué les puedo decir Mis amigos? Igual O mejor que el elote Tengo que taparme Para poder hablar bien Porque si no Voy a escupir todo Es la cantidad Perfecta De queso De champiñones Está gratinado Tenemos aquí Los chilitos La verdad Esa salsa de mole Le quedó delicioso Yo con esto Me despido Este último bocado Vamos del otro lado Del estudio A pláticas de la jerga Mientras yo aquí Me delego Amigo Amigo que bueno Si tú no eres un marco Verdad que sí Riquísimo Y esta vez cuajados Todo el equipo No solo yo Yo cuido a mi gente Yo cuido a mi gente Tanto que ya me acabé Mucha ¿Qué pues? El white chicken El white chicken ¿Qué es? De hecho de lo que vamos a hablar hoy ¿No? Pláticas de la jerga Blanco privilegiado Ok yo soy El fino Blanco privilegiado Yo soy cobre Eso es lo que eres Yo soy cobre No fíjate Allá si hay gente blanca Pero ni siquiera creo Que ellos sean white chicken ¿Qué es ser un white chicken A todo esto? La verdad según yo A ver ustedes según Antes les decían fresas No sé si estamos cayendo Lo mismo Yo estoy en esa Todavía contento Si no O sea Lo que hoy es un white chicken Antes era un fresa Mi rey Más o menos Mi rey es que Se creen la apropiación cultural Y la toman como de ellos Eso es ser un white chicken White chicken son los que salen La rosa de Guadalupe Pero eso no sería Por ejemplo tal vez Alguien patriota Se le llama a gustos Pero la gente le empieza a decir Que son white chicken White chicken No Pero son fresas O sea O sea la cosa es que Tienes que ser blanco Tienes que tener poder adquisitivo Y tienes que estar orgulloso De ser mexicano Y descubrir cosas Que llaman Eso justamente es lo contrario O sea se la pasan Poniendo referencia Gringas De otra cultura Con la cultura gringa Y al final de cuentas Se ponen Una camiseta Tejida de Oaxaca Y la presumen Como súper orgullosos De ser mexicanos Ándale Entonces igual Y si soy white chicken Y solo Y fíjate No utilizo Mucha artesanía Oaxaqueña Ni nada de esas mamadas Pero Pues si Este Me da por hacer Referencias De otras culturas Eso si lo admito Eso si lo admito Y otra cosa A Entonces tal vez No soy white chicken Ya no sé O a lo mejor 50-50 A lo mejor 50-50 ¿Tú te consideras white chicken? Yo no me considero white chicken ¿Conoces a alguien que digas Ese güey Sí es Sí, sí conozco a varias personas Que quieren como Darse un papel Que no es de ellos O sea Tratar de aparentar De aparentar Cosas que No tienen El poder Por allá De poder adquirirlo Pero ellos Sienten como de No, yo soy pudiente Pero esos son Pues nada más mamadores ¿No? Porque estamos viendo Que los white chickens Pero hacen eso Que acaban de mencionar Hace rato O sea Atribuyen culturas Que no son De ellos Pero la hacen Suya Vaya mexicana Pues Sí, fíjate Yo sufro mucho de eso Me gusta combinar Mucho de Festividades Y Historia De otros países Pero Pero eso es ser multicultural Y me falta la plata También para ser white chicken De lo que hemos visto Eso también Si eres riquillo No, hombre A lo que hemos A lo que he visto en internet Esos vatos Que ahora le paguen Dice que no necesito A lo que he visto Esos vatos O sea De las morras En sus cuartos Pero ese fue un lujillo Güey Esa fue obra del destino Juanjo está ahí Para Para Corroborarlo Que eso fue el destino No lo planeé ¿Yo qué puedo hacer? No lo planeé Ya le estaba marcando Ya cállate Hay varias cosas Que han descubierto Sí Claro, sí Tienen que tener Pues Cierto poder ¿No? Basta Pero hay varias cosas Que dan risa Vaya A mí en lo personal Me dan risa Por ejemplo Esa manera de bañarse Ecológicamente Descubrieron Con un Con un bote Sí Sí, sí, sí Está arriba Es súper económico Es como de Uy, ese jabón Tiene años Existiendo La Tu manera ecológica Recién descubierta En un bote Con agua caliente Sí Ajicarazos Es de las hamburguesas No puede ser Todavía O que descubren Los toques Comprar el paquete Los toques Ajá La comida para llevar Bueno, también ahí Y qué raro Porque siendo gente De De tanto conocimiento Como dicen Cero De tanto Poder Pues Que no sepas Que no sepas Lo que es bañarse Pues eso A jicarazos O con el jabón Sote O hacer una maldita hamburguesa Yo sí Yo me bañaba ahí En la pileta Yo no tengo agua De verdad Yo me bañaba en el río Hijo Me bañaba en el río Si alguien del gobierno Esto no tengo agua En mi casa Tenías un río En mi casa No, no Iban rancho ¿Qué? Que no tengo agua En mi casa Que pues Descubrí la manera Ecológica de bañar Ay, sí De no bañarme De no bañarme Ahora Ándale Yo habría creído Que esa manera ecológica De no bañarse Sería como con Con toallitas húmedas O una pendejada De esas Entonces ecológico Tiran las toallitas A mí no le cuento Bueno, pero pues Para lo que ellos Pueden decir Como ecológico Para lo que ellos Pueden decir Como ecológico Podría ser, ¿no? Yo no sé Ay, no La verdad es que Nos da mucha risa Todos sus comentarios Que hacen referencia A los weys Y can, síganos Dando material Porque la verdad Aquí no reímos De todos ustedes Usted Exactamente Usted sigue haciendo Los videos Y mira Está este otro muchacho El Hank Que ay, cómo me divierte Y muchachos Ya se acabó el programa Ya se acabó la jerga Pero el lunes El lunes Tenemos mucho, mucho más Nah, viejo Sí, al lunes También tenemos jerga Para que nos sintonicen Por ahí A las 7 de la noche Con nuestros compañeros Pues a mí no se me cae la jerga A mí tampoco, viejo Yo espero que a ustedes Tampoco se les caiga la jerga Por el momento Aquí se rompió una Y cada quien a su casa Bueno Ya se acabó la jerga Oiga Ya llegó la jerga Ponte a disfrutar Relájate en el sillón Ya llegó la tuya El chingo en la tragazón Oiga Ya llegó la jerga Vimoneando, viajando Y siempre disfrutando Ya llegó la jerga Vete preparando ¡Gracias! ¡Gracias!